Tú que marchas Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Tú que sueñas nada más con la gloria y el dinero y eres solo prisionero de tu afán Tú que ves en el placer el mejor de tus amigos, piensa un poco lo que digo por tu bien Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Tú que no sabes qué hacer en un mundo de pasiones Donde ya no hay ilusiones ni hay fe Tú que nunca has de tener lo que el rico no valora Tú que sufres, tú que lloras, oye en él Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Tú que escuchas mi canción y sonríe con desprecio Como si yo fuera un necio charlatán No te burles, ya verás cuando acabes tu camino Al final también conmigo cantarás Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme Te olvidarás de mí Alguien que te hablará como nunca te hablé Y que te hará creer en la felicidad Te olvidarás de mí, verás, te olvidarás Alguien inventará un mundo para ti Y te darás su amor y serás tan feliz Que no querrás oír ninguna otra canción Alguien mejor que yo, que vivirá por ti Que luchará por ti, que sufrirá por ti, mi amor Alguien mejor que yo, que piense solo en ti Que esté cerca de ti, que te ame solo a ti, mi amor Te olvidarás de mí, verás, te olvidarás Alguien te ofrecerá lo que nunca te di Alguien mejor que yo, con la mirada su Alguien mejor que yo, como querías tú Alguien mejor que yo, que vivirá por ti Que luchará por ti, que sufrirá por ti, mi amor Alguien mejor que yo, que piense solo en ti Que esté cerca de ti, que te ame solo a ti, mi amor Alguien mejor que yo, con la mirada su 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 Cuando estoy con ella tengo veinte años Nunca tengo sueño, nunca siento frío Nunca tengo sueño, nunca siento frío Digo lo que quiero, digo lo que pienso Nadie me censura, nada está prohibido, cruzo mil fronteras No conozco el miedo, cuando estoy con ella Quiero ser sincero, no me importa el mundo Ni el color del cielo Cuando estoy con ella, todo es tan clarito Todo es tan clarito como la verdad La experiencia es vana y el orgullo es cuento En sus ojos brilla la felicidad En sus ojos brilla la felicidad Cuando estoy con ella, todo es diferente Lo demás es falso, no tiene valor El deber no sirve, el dolor se olvida El pudor se pierde sin ningún pudor Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, soy el más fecundo Siembro el universo, segundo a segundo Cuando estoy con ella, todo es verdadero Soy lo que soy, lo que quiero ser Digo tonterías como cualquier hombre Como cualquier hombre que ama a una mujer Cuando estoy con ella, soy un hombre vivo Pero ella nunca lo debe saber Que lo sepan todos, hasta mi enemigo Pero ella nunca lo debe saber La, 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 la ¡Gracias! Mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. Fue aquel invierno de angustia en que por ignorancia o por fe fanática o por miedo o por cortesía se reunieron en Washington bajo el águila temible los pueblos hispanoamericanos. Escribí en 1891 al editar sus versos sencillos el poeta, orador y periodista cubano José Martín, caudillo de la independencia de su país, por la cual murió luchando en 1895. Había nacido en 1853. Guajira de la amistad Guajira de la amistad Guajira tengo un amigo, un amigo de verdad Todo es hermoso y constante Todo es música y razón Y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón Si dicen que del joyero tome la joya mejor Tomo un amigo sincero y pongo a un lado el amor Tiene el señor presidente Un jardín con una fuente Y un tesoro en oro y trigo Tengo más, tengo un amigo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y fardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Tengo más, en su monte seco y fardo Quajira de la amistad ¡Gajira de la amistad! ¡Gajira de la amistad! Quachirá la amistad, tengo un amigo, un amigo de verdad. ¡Gracias por ver el video! 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 No te des por vencido, ni a un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo. Crémulo de pavor, muéstrate bravo y arremete feroz, ya malherido. En el tesón del clavo enmohecido, ella viejo y ruin, vuelve a ser clavo, no la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaque al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza. O como el robledal, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere, vengadora, vengadora, ya rodando en un cólico tu cabeza. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Crémulo de pavor, muéstrate bravo y arremete feroz, ya malherido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza. O como el robledal, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere, vengadora, vengadora, ya rodando en un polvo tu cabeza. Bendito sea el sol, que ilumina nuestros pasos, y bendita sea la sombra, después de un día de sol. Bendita sea la voz, que se eleva del silencio, y bendito sea el silencio, de los que saben callar. Bendita sea la fe, que tenemos en nosotros, y bendita sea la duda, que tenemos en la fe. Bendito sea aquel, que no traiciona a su pueblo, y bendito sea el pueblo, si lo mata por traidor. Bendita sea la paz, que acompaña nuestros actos, y bendita sea la lucha, si no nos dejan en paz. ¡Aleluya, compañeros! ¡Aleluya! 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 Compañeros míos, es vuestra mi canción, es vuestra la esperanza de mi corazón, Es vuestra la alegría, es vuestra la victoria, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. ¡Aleluya, compañeros! ¡Aleluya! 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 Compañeros míos, es vuestra mi canción, es vuestra la esperanza de mi corazón, Es vuestra la alegría, es vuestra la alegría, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. ¡Aleluya, compañeros! ¡Aleluya! 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 Compañeros míos, es vuestra mi canción, es vuestra la esperanza de mi corazón, Es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la alegría de la lucha final, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Compañeros míos, es vuestra la victoria, el bien sobre el mal. Adentro de uno mismo, ser humilde, un hombre más, ser todos y uno mismo, tener valor y además cambiar el bien de todos, las cosas que hay que cambiar, cambiarlas de algún modo. Un país quiere decir, un país quiere decir, un país quiere decir, no pensar en sí mismo. Un país quiere decir, no pensar en sí mismo. Un país quiere decir, no pensar en sí mismo. Un país quiere decir, no sentirse un extraño. Un país quiere decir, no pensar en sí mismo. Soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. De entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. Por donde has entrado, amor, como has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías, no soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle, ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir, si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Y te va con mi ventana, donde la brava y cosía. Te cerré por donde se da, para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzaré, mis trenzas añadiría. Se rompió el cortón de seda, la muerte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Amor mío, nos peleamos, nos herimos, nos dejamos, Pero solo por un día, la distancia nos acerca. Y volvemos a estar juntos, a querernos, a mentirnos, a pelearnos y herirnos. Más que antes, como nunca, como nadie, para siempre. Nos besamos, olvidamos, porque quiero, porque quieres. Estas cosas, cuando se amas son frecuentes, según dicen. Y entonces nos juramos, sernos fieles y no herirnos. No pelearnos y querernos, más que antes, como nunca, como nadie, para siempre. Y así pasan los días, los meses y los años. Que te dejo, que me dejas, pero nunca nos dejamos. Y así pasan los días, pero nunca nos dejamos. No sé si por costumbre, no sé si por amor. No podemos estar lejos, no sabemos estar cerca. Nos amamos por la noche y de día nos peleamos. Y volvemos a dejarnos y volvemos a dejarnos, pero solo por un día. Porque al otro estamos juntos, más que antes, como nunca, como nadie, para siempre. Y así pasan los días, los meses y los años. Que te dejo, que me dejas, pero nunca nos dejamos. Y así pasan los días, pero nunca nos dejamos. No sé si por costumbre, no sé si por amor. Y así pasan los días, los meses y los años. Y así pasan los días, los meses y los años. Que te dejo, que me dejas, pero nunca nos dejamos. Y así pasan los días, pero nunca nos dejamos. No sé si por costumbre, no sé si por amor. Muchas gracias'. Dayom Subtitulado por Jnkoil Un día de estos De herirme, herirme a cada rato Como si no supieran lo que dice la gente Un día de estos nos casaremos Como tú quieres, toda de blanco Así tendrás derecho a todas esas cosas Que ahora yo te doy Solo porque te amo Un día de estos Yo juraré de amarte Hasta el último día Hasta el último aliento Pero será mentira Sabes que soy cierto Sabes que no hay nadie Que pueda asegurarte ¿Qué va a pasar mañana? Un día de estos Nos casaremos Como se casa Toda la gente Así Querida mía Pondré este amor en regla Para que nunca dudes Que te amo legalmente Pondré este amor en regla 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 Pondré este amor en regla